El que mejor sabe gan de tierna ley Como en otros órdenes de la gestión del guisnarismo en Santa Cruz, en dos décadas, el modelo de la justicia es el que hoy se intenta replicar en el orden nacional. Hay que asegurar que en la provincia de Santa Cruz el guisnarismo diseñó un modelo judicial a imagen y semejanza de sus intenciones políticas y en procura de la hegemonía del poder. Que los ideólogos fueron muchos, pero el ejecutor fue Carlos Zanini. El mismo Carlos Zanini que hoy impulsa este intento democratizador, que no es ni más ni menos que hacer lo mismo que en Santa Cruz en la Nación, de reforma de la justicia. El que mejor sabe gan de tierna ley Y ahí es cuando todos lo miran a él El que mejor sabe gan de tierna ley Al que todos en el barrio llaman el sensei Carlos Zanini es una persona muy influyente desde el primer día con Néstor Kirchner, desde que era intendente, siempre estuvo con Néstor y después con Cristina, como ideólogo al lado o atrás, en la sombra, pero siempre estuvo. El que mejor sabe gan de tierna ley Creo que es el ideólogo. De hecho, aquí los logros de Kirchner tienen mucho que ver con él, que es el más capaz de la terna, digamos. O sea, Zanini es cien veces más instruido y formado que el propio Kirchner. El que mejor sabe gan de tierna ley Zanini llegó a comienzos de los 80 a la provincia de Santa Cruz Inmediatamente comenzó a trabajar en política junto a Néstor Kirchner En el año 87 accede a la intendencia Néstor Kirchner Pasa a ser funcionario, secretario de gobierno Carlos Zanini En el 91, cuando Kirchner accede a la gobernación Zanini ocupa distintos cargos Fue ministro, fue asesor legal y técnico Y fundamentalmente llegó a establecerse como el enclave kirchnerista en la Cámara de Diputados Desde donde, a partir de ese diputado, llegó a ser presidente del bloque Y a partir de allí establecer todas las reformas electorales y constitucionales y judiciales Que lo convirtieron en el hombre más poderoso del kirchnerismo de la provincia En base, claro, como dijimos, a su amistad y militancia junto a Néstor Kirchner En el Frente para la Victoria Y no tanto en su carrera como hombre de la justicia, amante de las leyes Como a él le gusta decir El que mejor sabe gan de tierna ley Pero con un perfil muy bajo Siempre para, supongo yo, no asumir responsabilidades Porque nunca fue la persona que daba la cara La persona que asumía responsabilidades penales o políticas Siempre él mandaba hacer, siempre asesoraba Y todavía lo hace El que mejor sabe gan de tierna ley Controla todos los resortes de poder en el país Ya sea el económico, como lo han hecho a través de los capitalistas amigos Que es el propio poder del Estado En el caso de Lázaro Báez, en el caso de Cristóbal López, de Electroingeniería Y en el campo del poder judicial Que era el que le faltaba de alguna manera controlar Para eso han hecho estas medidas hoy Que yo creo que realmente tienen su puniletra El que mejor sabe gan de tierna ley Carlos Zanini es un hombre que se podría decir Iba reformando la justicia en la provincia Iba estableciendo ampliaciones del número de miembros de la corte De 3 a 5 en la justicia de la provincia Introdujo la figura del Consejo de la Magistratura Que estableció que se iba a elegir jueces Hasta un determinado nivel De primera instancia Que se establecía un examen que elegía una terna Pero esa terna después En manos del Ejecutivo No privilegiaba a quien mejor puntuaba en ese examen Sino el más amigo del gobierno Y así hoy está lleno de amigos del gobierno Que no dieron buenos exámenes en el Consejo de la Magistratura Y en la medida en que Carlos Zanini Que jamás ejerció la abogacía en Santa Cruz Iba reformulando la justicia Iba escalando en la carrera judicial Hasta llegar a ser nada más y nada menos Que un juez supremo Presidente de la corte provincial En la justicia de Santa Cruz El método que elige Zanini Siempre es la confrontación Nunca una autocrítica Sino que ante la agresión Él agrede más Y va elevando cada vez más El nivel de conflictividad Es lo que hizo en Santa Cruz Y es lo que está haciendo En Nación ahora Y aparte de la conflictividad Permanente, social Él elige la distracción El que mejor sabe Gandetear la ley Santa Cruz tuvieron 20 y pico de años Hasta el día de hoy Y no han creado una sola industria Ni una mano de obra genuina Para el desarrollo santacruceño Al contrario han fundido esta provincia Una provincia de las más ricas del país El que mejor sabe Gandetear la ley Y de esa manera Casi patotera Siendo presidente del tribunal Opera él Supongo que cuando él no da la cara O cuando está a un costado Asesorando Es peor Es peor el nivel de agresividad que tiene Yo creo que El tándem De Néstor Kirchner Y Carlos Zannini Es como el tándem Néstor Kirchner Y Julio De Vido En la obra pública Es decir En uno Se apoyaba La juridicidad De la gestión De Estado Y fundamentalmente Política De Néstor Kirchner Y en el otro El modelo económico ¿No? El que mejor sabe Gandetear la ley Son inseparables Zannini O lo fueron obviamente Y Néstor Kirchner ¿Por qué? Porque Néstor Kirchner Era el hombre que Tenía una sola intención Perpetuarse en el poder El que mejor sabe Gandetear la ley Para ello necesitaba Hacer caja Con Julio De Vido Y necesitaba también Tener un asiento jurídico Que le diera respaldo legal Entre comillas A todas aquellas cuestiones Que necesitaba Para perpetuarse El que mejor sabe Gandetear la ley Bueno Desde ahí Hasta El tema de las regalías Más liquidadas Cobradas Por Néstor Que para mí Es El origen de la fortuna De los Kirchner En todas esas denuncias Intervine Como fiscal Y Carlos Zannini Estaba del otro lado Operando para O para distraer la atención O para Operando sobre Los jueces Para Por supuesto Archivar Y para que no se pudiera Investigar absolutamente nada Tanto es así Que durante 10 años Del 93 Al 2002 Fines del 2002 Cuando Néstor Ya era el candidato Nunca Se rindió cuenta De los fondos Por regalías petrolíferas Cobradas por La provincia Y ahí es cuando Todos lo miran a él El que mejor sabe Gandetear la ley Al que todos en el barrio Llaman el sensei Vos sabéis 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 Vos sabéis